Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al canal. Desde que se anunció la última entrega de God of War, he tenido claro que iba a ser uno de los mejores juegos de la generación. Ven, no mires atrás. Decidí esperar a una buena oferta para jugarlo, y ahora que ha sido premiado como Game of the Year 2018, y coincidiendo con la oferta navideña de Playstation, he visto la mejor oportunidad de sumergirme en esta odisea nórdica, que me ha estado dejando absolutamente alucinado. Quiero compartir con todos vosotros las emociones que estoy sintiendo al jugar esta obra maestra. ¡Vamos allá! Brutal, descomunal, emocionante, intenso, original, hermoso, alucinante, sorprendente, técnicamente perfecto. Así podría seguir durante horas, y probablemente me quedaría corto para poder describir con suficiente elocuencia lo que transmite este pedazo de videojuego, esta obra maestra que divierte y emociona a partes iguales. Como de costumbre, no voy a realizar un análisis en profundidad del juego, ni de las mecánicas que lo construyen. No me voy a centrar en los aspectos técnicos de la obra, o si el sonido es bueno y las animaciones son precisas. Lo que quiero hacer es poner el foco en lo que el videojuego transmite, en cómo emociona, en cómo la epopeya se convierte en una épica odisea en la que los personajes tienen alma, tienen preocupaciones, tienen sentimientos, y en cómo todo ello se transmite hacia afuera, convirtiéndonos en guerrero, espectador, padre y dios, y de verdad que lo consigue. En primer lugar, los personajes, que de verdad son personajes, de verdad han sido construidos para transmitir humanidad, se les ha dotado de alma, y emocionan. No se trata simplemente de mecanismos animados y construidos para repartir hostias a diestro y siniestro mediante una interfaz DualShock como en las entregas anteriores u otros juegos del género. Se trata de personas, y lo sientes así desde el minuto cero de la aventura. La rudeza de Kratos y sus momentos de flaqueza frente a la vulnerabilidad de Atreus. El deseo de proteger a su hijo frente a la necesidad de que éste madure lo más rápido posible para poder enfrentarse por sí mismo a los peligros que acechan en cada recodo del camino. Las dudas de Atreus sobre sus propias capacidades y la continua necesidad de estar a la altura de las expectativas de su padre buscando recurrentemente su aprobación. Todo ello te involucra. Todo hace que quieras seguir compartiendo la aventura de Kratos y Atreus. Hace que quieras ayudarles. De verdad emociona. Desde el punto de vista del jugador, el juego consigue algo que no habías sentido hasta ahora. Te hace cambiar de rol a cada paso que das. Me explico. El fluir de la aventura está absolutamente potenciado por el uso del plano secuencia continuo como herramienta narrativa, que hace que pases de espectador a guerrero sin transiciones y de guerrero a explorador y de nuevo a espectador de la misma forma. Es sublime cuando ves que la secuencia evoluciona sin cortes y tú avanzas con ella y las cosas ocurren de forma orgánica, fluida, sin que nada interrumpa la narración de lo que está pasando. Es algo difícil de describir, es una sensación y solo se puede experimentar jugando a God of War. No obstante, God of War no es solo personajes bien construidos y plano secuencia. El juego está cuajado de mecánicas de acción que están pulidas hasta la enfermedad. El combate es brutal, así como profundo, ojo, que no complejo, profundo, repito. Y se adapta a tu forma de jugar como si fuera un guante. Te permite evolucionar tu estilo de combate como prefieras, sin obligarte a potenciar una u otra habilidad. Sencillamente te ofrece la libertad de desarrollarlo como quieras. Y esto es maravilloso a la par que orgánico. Hace que la simbiosis que se origina entre Kratos y el jugador sea aún más intensa. Si además a esto le sumamos una respuesta háptica del mando de PS4 que te ofrece un feedback perfecto y preciso de lo que está ocurriendo en el transcurso del combate, la experiencia se transforma en una auténtica delicia. Hablando de la progresión táctica de Kratos y Atreus. El juego logra convencerte de que la búsqueda de nuevas piezas de equipo, mejores y más potentes, no es el fin de la aventura. Ojo, esto no es fácil de afirmar. Tenemos ejemplos de grandes éxitos en donde ocurre exactamente lo contrario. Es decir, que la búsqueda de mejor y más potente equipo es el fin último del videojuego. Véase por ejemplo Diablo 3, Destiny o Neo, por mencionar algunos. En God of War esto no es así. Si realmente tienes la sensación de que al encontrar mejor equipo, al potenciar las habilidades de padre e hijo, lo que estás haciendo es ayudarles a avanzar, ayudarles a conseguir el objetivo que ya forma parte de tus mismos intereses, porque ya estás atrapado. Ya solo quieres que Kratos y Atreus alcancen la cima de la montaña, porque compartes su emoción, compartes su camino. Esto es muy relevante y pocas veces se puede sentir algo así jugando a un videojuego. Todo el torrente de sensaciones que os estoy comentando no sería posible sin tener en cuenta los aspectos artísticos de la obra, que proporcionan un marco de absoluta y total excelencia. Los entornos naturales, la arquitectura, los detalles infinitos a cada paso, las texturas, los efectos visuales, el sonido, la música espectacular que acompaña en todo momento con la intensidad necesaria. Todo, absolutamente todo el marco artístico hace que God of War sea perfecto y transmita todo lo que pretende hacer sentir. God of War es el justo ganador del Game of the Year 2018, a pesar de que otros contendientes han estado a la altura, pero amigos, en esto como en tantos otros aspectos de la vida, solo puede ganar uno, y esta vez el premio ha caído del lado de las sensaciones, de las emociones, de la belleza, porque sí, de la intensidad narrativa, de la perfección. Si tenéis una PS4 y no habéis considerado jugar a God of War, desde el fondo de mi corazón, hacerlo ya. Aprovechar la siguiente oferta que aparezca en Playstation y comprarlo. Será una de las mejores inversiones que hayáis realizado en el terreno de los videojuegos y el entretenimiento. Si no tenéis una Playstation 4, chicos, lo lamento muchísimo, y os animo a que corráis a comprar una, aunque solo sea por disfrutar de esta obra de arte única que sin duda marcará un antes y un después en la industria. Espero que hayáis disfrutado, y ya sabéis, dedito para arriba si os ha gustado, suscribiros al canal para más vídeos como este, comentar, que seréis leídos y respondidos, y compartir en vuestras redes sociales, ya que este gesto se agradece muchísimo y es lo que más ayuda a la hora de apoyar el canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.